Hicieron allanamiento en la carnicería donde se lo vio por última vez, en lo cual dicen que no hubo nada, que no hubo señales de que la perra haya marcado. Hicieron allanamiento desde la papelera hasta la mitad del río Grande, en lo cual también ni siquiera se pararon a decirme, señora, ¿hubo alguna marca de la perrita o algo? No. Le dije si podía hablar con ellos, aceleraron la camioneta, no pararon. Bueno, yo, mi familia, hace 11 días que estamos buscando a mi hermano, 11 días que nos separamos para buscarlo por hospitales, por ríos, por descampados, por todos lados lo buscamos, todo por palacio. Todas las hipótesis dicen que lo golpearon y lo fueron a tirar, no sé. Yo lo único que estoy muy desesperada, muy asustada de encontrar a mi hermano muerto. Ya son 11 días que no se ve él, 11 días que estoy desesperada buscándolo. Hasta antes que vengan ustedes me fui a buscarlo al río. ¿Por qué tengo que yo hacer ese trabajo si no está la policía?